Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Periodista mexicano les dice a sus colegas ticos que Nueva Zelanda fue mejor en el partido y la prensa de Costa Rica enfureció. Costa Rica clasificó con mucho dramatismo. Nueva Zelanda fue mejor que Costa Rica en todo el partido. Tuvo mejor manejo de balón, más remates al arco y más precisión. Si Campbell no hacía el gol a los dos minutos del primer tiempo, otra será la historia, dice. Veamos qué dice el periodista mexicano y la respuesta de los periodistas ticos. Comenzará a apagar sus luces y prepararse de cara a la próxima Copa del Mundo de noviembre y diciembre aquí en Qatar. Un escenario que vivió con mucho dramatismo la clasificación de Costa Rica, venciendo de forma apretada 1 por 0 a un Nueva Zelanda que en muchos aspectos del partido fue mejor que Costa Rica. Tuvo más remates a portería, tuvo más ocasiones de gol, tuvo una mejor precisión en los pases, más pases completados y también mayor posesión en el terreno de juego. Prácticamente en los indicadores el equipo dirigido por Danny Hay fue superior al conjunto comandado por Luis Fernando Suárez, pero la realidad es que ese gol al minuto dos de Joel Campbell a pase de Joe Wilson Bennett le dio de cierta manera la tranquilidad y el manejo de partido que necesitaba en Costa Rica que para la segunda parte con Suárez modifica a línea de cinco defensores al ingresar a Kendall Waston, quedarse únicamente con dos volantes defensivos, dos volantes de ataque y un centro delantero y que de cierta manera, más allá de la expulsión de Costa Barbaruces al minuto 67 por una durísima entrada imprudente sobre Francisco Calvo, de cualquier manera con un jugador más, Costa Rica terminó sufriendo apelando a la épica, a su historia, a Keylor Navas en muchos sentidos y desde luego a ese apoyo, ese impulso de más de 2 mil ticos que pudieron hacer el viaje aquí al Rayán a unos 20 kilómetros de Doha, así que Costa Rica está en el próximo mundial, sufrido es verdad, igual que en la eliminatoria, pero jugará en el grupo de la muerte con Alemania, con Japón y con España. Regreso con ustedes. Ayer nosotros conversábamos con León de Canda, periodista mexicano de la cadena ESPN y varios medios que estábamos ahí en el parque de prensa, sí, sí, ganamos y estamos en el mundial y estamos felices y aquí hubo un fiestón, los chicos consiguieron guaro y no se sabe de dónde, porque de verdad no se sabe dónde lo sacaron, pero perfecto eso, pero hay que analizar otra cosa, Memo, y usted, a mí me extraña de usted, porque yo sé que usted es chico, yo sé que usted está contento con el avance de la selección, pero hablando de lo que pasó en el verde, lo que pasó, Nueva Zelanda fue superior a Costa Rica ayer. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿No en el 23 de noviembre? Jota, explíqueme, explíquenos para ir sabiendo de una vez paso a paso en qué fue superior Nueva Zelanda a Costa Rica, si me lo va contando, para ir discerniendo con usted. Claro, me invito a lo primero, como le vuelvo a indicar, estoy feliz porque va a ser mi primer mundial como periodista, es que nosotros siempre hemos sido realistas, siempre hemos sido objetivos y siempre hemos dicho las cosas como son, estamos felices, qué dicha, soy Tico, soy el primero, vieras como grité el gol de Campbell y nos sorprendió a todos, yo estaba a la parte de Cristian Mora, de Montenegro, Álvaro Castro, Felipe, Gustavo, bueno, había toda la prensa Tica, había algunos de la prensa neos holandesa y estábamos contentos, pero también se empieza a hacer preocupación por varias cosas, uno, ¿por qué tenemos que sufrir tanto, Memo? Es que ayer sufrimos, realmente sufrimos, pero le voy a hacer una pregunta, Nueva Zelanda era un equipo para sufrir, porque, yo le voy a ser muy frank, Nueva Zelanda, la única jugada que tenía era, abría el lateral, buscaban a Kut y Kut ni siquiera tiraba a Marco, lo que hacía era buscar a alguien para ponerle a que tiraran, eso fue todo, eso fue, eso era Nueva Zelanda y de hecho nosotros hablábamos. Entonces, JP, ¿por qué decís que fueron abismalmente superiores? Se está mismo diciendo que era la única jugada que tenían y eso pasó en el primer tiempo porque no salía a marcar, pero ya no se vio eso. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué digo que para mí fueron abismalmente superiores? No para mí, para la FIFA, 80% de posesión, 85% de pases buenos, Costa Rica un 68%. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué Nueva Zelanda no está en el Mundial? Porque nosotros somos mejores, porque nosotros tenemos a Joel Campbell, porque nosotros tenemos a Keylor Navas. ¿Somos mejores? ¿Entonces? Sí, pero entiendan, es que pongamos atención, pongamos atención, mis compañeros parece un bombillo, están cerrados, no entienden lo que les estoy comentando. Sí, yo les digo que sí, vamos a ir al Mundial, estamos contentos, pero seamos responsables con la gente que nos escucha. ¿Cuál es la responsabilidad? Lo responsable es decir, a eso voy, lo responsable es decir que sí, clasificamos, pero, pero hay peros, hay peros. ¿Pero cuál es el pero? La selección no juega bien. A ver si usted me lo capta. Resulta que Nueva Zelanda fue superior en posición de balón, ¿es así como usted lo ve? ¿De acuerdo? Sí. Ok, fue terriblemente superior, sí, pero resulta que fuimos terriblemente superiores en ofensiva. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok, fuimos terriblemente superiores en ofensiva. Está bien, entonces hablamos del micrófono y digamos, bien selección, clasificamos, somos los mejores, es lo mejor, tenemos, no, 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 seamos serios, clasificamos, pero hay que ser críticos también y hay que empezar, ¿por qué? Porque la crítica va a hacer que mejoremos y vamos a llegar mejor al Mundial. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy mencionando, gente? Sí, clasificamos, pero a raíz de la clasificación, lo decía León de Canda ayer y tiene toda la razón. León de Canda es mexicano y ayer se pasaron con Jamaica. Pero déjeme terminar. Siga, siga. Es mexicano, pero él también, él es mexicano, él es mexicano, pero llegó a ver el partido y lo mandaron a hacer el partido de Costa Rica. Sí, lo mandaron. ¿Según usted fue por qué quería? No, no, o sea, lo mandó a la cadena de ESPN a acudir el repechaje, pero lo que quiero decir es lo siguiente, para que me me deje, a cierrele el micrófono a Memo, por favor, no deja hablar y uno desde aquí no le puede hacer nada, es lo peor. Vea, no, no, lo que yo quiero decir, perdón, es que León de Canda nos decía ayer y muy atinado para mí el comentario es, Costa Rica clasificó y tiene mérito por la segunda vuelta que hace, donde hace 19 puntos, de 21 hace 19, entonces un mérito de Luis Fernando Suárez, le gana a Canadá, le gana a Estados Unidos y tiene otros resultados posteriores buenos, pero, y él lo decía, nosotros los mexicanos, ustedes los chicos deberían estar preocupados por lo que están mostrando las dos elecciones, porque en el mundial pueden ser desnudados muy feamente y si es solo clasificar, estamos ahí. Un partido bueno contra España y se acabó el mundo. J.P., 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 le voy a decir algo, vea, desnudados qué es, por ejemplo, en el 2018 nos desnudaron. Hable al micrófono, si no, no me lo escuchan. En el 2018 nos desnudaron a los otros. ¿Qué? ¿Qué nos pasó por encima? Brasil nada más. ¿Cuántos quedamos con Brasil? 2-0. ¿Quién nos pasó por encima? Perdón, 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 perdón. A mí mismo, por favor, que nos diamos serio. J.P., es que ya ahora no suelta que pero ya sean los mexicanos. Serbia, Serbia, Serbia y Montenegro fue mejor que Costa Rica y Llamer. Se dio un entre nosotros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí fue mejor y nos ganaron. Ya, vamos a ver. No, 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 no. Entendamos, J.P. Estamos hablando en serio. J.P., voy a decir algo que tiene que tomar en cuenta. J.P., estos Aires Catarin le están cayendo mal, mi hermano. El problema con León de Canda, le voy a decir cuál es el problema, es mexicano, es que usted le creyó, es que ellos saben que no van a pasar de la siguiente ronda, porque saben que son un desastre, que nunca han podido llegar al quinto juego y todos lo ven con resentimiento. Memo, nosotros somos más desastre. ¿Qué? Nosotros jugamos contra Australia. Memo, si nosotros hubiéramos jugado contra Australia o contra Perú, no estuviéramos en el mundial hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son su posiciones. No, vamos a ver, compañeros. No podemos hablar. Vamos a ver. Yo siento que... Y en el fútbol se puede hablar de la realidad. Si hoy jugáramos de nuevo contra Nueva Zelanda, puede ser que la... Se los voy a poner así de fácil. Ustedes recuerdan, antes del mundial del 2014, nosotros jugamos contra Japón y nos ganaron 3 a 0. ¿Vamos contra todas las favoritas y perdimos también? Jugamos contra Ucrania y perdimos 3 a 0. Sí. Los dos fogueos antes del mundial. ¿Cuál fue el resultado del 2014? Por eso... No, no, no. O sea, entonces, ahora, vamos a ver. Ustedes dicen que nos van a ir, JP dice que nos van a ir a desnudar al mundial. Yo les voy a decir, vea, ese grupo... Ese grupo es el grupo en el cual la generación es tanto de España como de Alemania en los últimos 20 años es la más factible que hay ahorita. Bueno, crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!